¡Buenas! No sabemos si ya has visto el vídeo de la receta de los chicharrones chiclaneros. Te lo dejamos aquí arriba por si acaso. Y ahora te traemos una adaptación a la que le teníamos muchas ganas. Los chicharrones hechos a baja temperatura. Una receta que nos ha llevado más de 96 horas. Sí, sí, más de 4 días enteros. Hemos hecho varias pruebas, con y sin salmuera, y luego terminándolos al horno, en la sartén o tal cual salen de la cocción a baja temperatura. Eso sí, teniendo siempre la receta base de mi abuela vaca. Al final del vídeo te decimos cuál nos ha gustado más. Empezamos preparando la salmuera con un litro de agua, dos ñoras, una cucharadita de orégano, media cabeza de ajo machacada y 100 gramos de sal. Removemos y justo antes de que empiece a hervir, apartamos la olla y dejamos que temple el agua. Ahora preparamos la carne. Hemos comprado en nuestra carnicería del barrio un trozo de 2 kilos de panceta de cerdo, que vamos a dividir en dos partes desiguales, dos tercios y un tercio, y a la parte más grande le vamos a quitar la piel. Metemos los trozos en un tupper de cristal y vertemos la salmuera. La salmuera lo que hace es que la sal se distribuya de forma más homogénea en la carne, gracias al agua, y además, durante la cocción, esta sal hace que el alimento no pierda tanta agua, por lo que tenemos una carne más jugosa. Este proceso también lo hicimos en el vídeo del sándwich de Pastrami, que te dejamos aquí arriba y en la cajita de descripción. Tapamos procurando sacar todo el aire posible, para que la carne quede totalmente sumergida, y la reservamos en el frigorífico durante 48 horas. A los dos días, vamos a empezar a probar la cocción a baja temperatura sin salmuera. Para ello necesitamos un kilo de panceta y papada de cerdo en trozos, más parecido al vídeo del short, una ñora troceada, una cucharadita de orégano, otra de sal y cinco dientes de ajo machacados. Preparamos una bolsa para hacer al vacío. Distribuimos bien todos los ingredientes en su interior, y sacamos el aire con nuestra máquina de vacío. Esto lo vamos a dejar durante 12 horas en la nevera, para que los trozos se impregnen bien de todos los sabores. Al mismo tiempo, sacamos la carne que teníamos en salmuera, y enjuagamos los trozos bajo el grifo, quitando todos los restos de especias que tengan. Secamos muy bien ambos trozos, y del mismo modo que antes, los metemos en bolsas, pero esta vez sin más especias. Bueno, al trozo grande le vamos a dejar los ajos, ¿por qué no? Sacamos el aire, y al frigorífico las mismas 12 horas que antes. A la mañana siguiente, cuando llevamos 60 horas de receta, enchufamos nuestro subbit de ANOVA. Por cierto, este cacharro es una maravilla. Metemos en la olla con agua las tres bolsas de carnes envasadas al vacío, y programamos 65 grados centígrados durante 36 horas. Por último, tapamos la olla con film transparente, porque si va a estar dos días y medio, no queremos que se nos evapore. Hay que ahorrar en agua por lo menos. Los chicharrones cortados tienen que ir sí o sí en pan de mollete, y lo vamos a hacer con masa madre. Primero, alimentamos nuestra masa madre blanca con harina y agua. No sabemos decirte las cantidades exactas, porque siempre lo hacemos a ojo para que nos quede esta textura. Cerramos y vemos cómo va la cocción de carne. Lleva 27 horas y aún le quedan otras 9. Pasadas unas 4 o 5 horas desde que alimentamos la masa madre, echamos en nuestro bol con tapa 500 gramos de harina panadera del amasadero, 360 gramos de agua, 10 gramos de sal, 2 gramos de levadura seca y 125 gramos de nuestra masa madre. Mezclamos todo y como veis, es una masa muy muy pegajosa. Vamos a dejarla reposar primero unos 45 minutos y pasado este tiempo sacamos la masa del bol, nos remangamos y empezamos a amasar durante unos 10 minutos. Es una masa muy hidratada, por lo que va a resultar complicado trabajarla. Se va a pegar a las manos y a la encimera al principio, pero creednos, poco a poco se irá formando la red de gluten y conseguiremos esa superficie suave. Otra opción distinta a la amasado francés que estamos haciendo es hacer 3 o 4 pliegues cada media hora, hasta que consigamos una tensión suficiente en la masa, como hemos hecho en otras recetas. Mirad, cuando la masa ya haya ganado tensión y la superficie esté suave, la metemos al bol y dejamos que fermente durante unas 3 horas. Pasado este tiempo, enharinamos sin conocimiento la superficie de la encimera y dividimos la masa en porciones de 120 gramos cada una. Les damos un poco de forma sin tensionar demasiado y las dejamos reposar en la bandeja de horno, forrada con papel para hornear, para que fermenten durante una hora. Después, aplastamos suavemente con la palma de la mano cada uno de los molletes y los volvemos a dejar reposar durante otra hora más. Por último, al horno precalentado a 250 grados durante unos 10 minutos. A nosotros se nos ha tostado un poco de más. Se supone que este pan es blanco, pero bueno, rico va a estar seguro. ¡Ah! Dejamos que se enfríen sobre una rejilla. Por fin, unas 98 horas después de que empezamos con la salmuera, la cocción a baja temperatura ha terminado. Sacamos las bolsas de la olla y las metemos en otra con agua con hielo, para que se corte la cocción. Cuando la carne esté fría, cortamos las bolsas, sacamos todo el líquido que podamos y reservamos toda esa grasita para otras recetas. Ponemos los trozos que no pusimos en salmuera en una bandeja y los horneamos durante unos 20 minutos a 180 grados centígrados, dándoles la vuelta a la mitad de la cocción. Por otro lado, en una sartén de hierro vamos a poner papel de horno y al trozo pequeño, el que dejamos con piel, le vamos a cortar esta en forma de rombos y la vamos a pinchar para que no sufre demasiado. Luego, durante 30 minutos a fuego medio-bajo, al más puro estilo cantonés, vamos a dorar solo la parte de la piel. Lo que queremos conseguir es que se dore la superficie y queden crujientes. Y ya, el último trozo que nos queda, vamos a dejarlo tal cual. Lo limpiamos del exceso de grasas y lo cortamos en finas láminas a modo de fiambre para bocadillos. Mirad qué color. ¡Esto está tremendo! De verdad, poca diferencia con el que te venden en las charcuterías gaditanas. Y encima, no está hecho con tanta grasa porque no usamos nada de manteca de cerdo. En este punto, le damos la vuelta a los chicharrones que teníamos en el horno y los sacamos pasados 10 minutos más. Mirad qué color tiene la piel. ¡Esto es ambrosía de los dioses! ¡Escucha, escucha! Lo cortamos con un poco de grosor, que se pueda disfrutar. Y, por supuesto, esto tiene que regarse con un chorrito de limón y sal en escama. Por otro lado, sacamos los trozos pequeños de chicharrones a un bol y montamos el mollete de chicharrones cortados. Y ya estaría. Chicharrones a baja temperatura. Reto más que conseguido. Para nosotros, el mejor ha sido el estilo cantonés. Tiene el sabor de la salmuera y el crujiente propio de los chicharrones chiclaneros. Luego el mollete, que estoy por morder la pantalla. Y por último, los trozos de chicharrones. Se quedaron más secos, aunque estaban crujientes. Pero para estos, mejor nos quedamos con los tradicionales de chiclana de la frontera, aunque sean más gordos. Si te ha gustado alguno, regálanos un like. Y si quieres ver más recetas como esta, suscríbete para no perderte nada. ¡Que es gratis! ¡Hasta el próximo vídeo!